La conferencia esperada, el presidente Mario Abdo Benítez dio detalles de lo que fue este operativo en la zona norte del país. Vemos ahí el helicóptero que sobrevolaba la zona del territorio donde estaba instalado el campamento. Según Mario Abdo Benítez, era un grupo de aproximadamente entre 12 y 14 personas. Los principales cabecillas de este grupo armado que opera en la zona norte del país hace muchos años y que cometió no solamente crímenes de ataque de muerte, sino también secuestros. Según el presidente Mario Abdo Benítez, los operativos van a continuar y pidió a los miembros de este grupo armado que procedan a entregarse. Estaba en todo el grupo, nosotros creemos que estaba en todo el grupo. Según la evidencia que mañana vamos a postatar, reitero, porque es la evidencia que vimos a la vista sin poder tocar mucho porque queremos respetar el trabajo que tiene que hacer, reitero, la fiscalía. Pero mañana yo me voy a quedar acá todo el día para monitorear todo el trabajo que va a hacer la Fuerza de Tarea Conjunta. Reitero, creemos que estamos cerca y vamos a hacer el mayor de los esfuerzos para que podamos sacar todo el potencial y toda esta oportunidad que hoy tenemos, teniendo en cuenta que creemos nosotros que están todos ahí cerca. Y bueno, vamos a hacer un esfuerzo para tratar de tener mayores resultados y mejores resultados en el transcurso de un día. Esto, la tarea y el trabajo que tiene que hacer la fiscalía, estoy seguro que va a tardar más de un día porque hay muchísima evidencia y muchos elementos que tienen que hacer con cuidado. Se tiene que levantar del escenario con mucho cuidado porque hay una gran posibilidad de tener mucho material de información. La cifra de abatidos totalmente confirmada ya tanto por el presidente de la República, que es el comandante en jefe de Fuerza Armada en esta situación, como por los fiscales, es de dos mujeres. Estas aún no están identificadas porque es un procedimiento, según lo que se entiende, Javier y amigas, amigos que nos están viendo, el presidente lo que requirió es que la identificación sea indubitable. Es decir, no solamente reconocimiento facial, eventualmente se pueda hacer con un cadáver, sino dactilar, maxilar, etc. O sea, un reconocimiento indubitable. Los cuerpos ya están remitidos a la morgue de Huillagú para este reconocimiento. Y el fiscal Federico Delfino, que, digamos, dio el marco jurídico a esta operación, tiene detalles sobre cómo se desarrolló la cosa. Hay que aclarar que las dos personas abatidas, que lastimosamente fueron abatidas en un enfrentamiento con las fuerzas públicas, son dos personas de sexo femenino a prima fase, las cuales van a ser identificadas en momentos más a su llegada a la morgue de la ciudad de Huillagú. Para complementar, conforme a la información que brindó el señor presidente, cabe aclarar que este operativo fue autorizado judicialmente desde el día 28 de agosto, el mes pasado o la semana pasada, autorizado judicialmente. Y lastimosamente tenemos que hablar de la caída de dos ciudadanos o dos ciudadanas paraguayas que prefirieron enfrentarse con las fuerzas de seguridad al enfrentarse con los cargos que tiene la justicia. La única forma de que nosotros podamos tener la identidad clara con la edad y demás es a través del sistema ágil que posee la Policía Nacional. Y entonces, responsablemente, vamos a poder decir quiénes son las personas que lastimosamente cayeron a la piazo.